Yo no soy esclavo de cambio ni error, soy amo de las nuevas convicciones y de sus padres. No necesito ni norma que me diga lo que está bien y lo que está mal. Lo van a enseñar los padres con los amos nuevos. No necesito ni norma que nos fixe. Y le puedo asegurar que en el proyecto político en el que yo tenga la responsabilidad, no cabrá mai res ni ningú que choque a mixtas convicciones y a mixtas valores. Y a mixta decisión y a mixta claridad y a mixta firmeza, he tenido la sensación de llegar abans que ningú y más llunque a ningú respecto de la generalidad en la actividad política. Sé que a vosotros les fastidia, sé que a vosotros les agrada, no les agrada, pero sé, tenían un filó y lo han perdido. Os sentís bonos. Vaig arribar abans que ningú en actuacions respecte dels salaris dels polítics. De forma exemplar o exemplaritzada, vaig decir que el mer for el que més se reduirà de tots, un 25%. En junyos del 2012, que quan ningú havia anat a pagar la razón. Eso es vincularlo a la capacidad de esta institución de pagar-li als proveedores antes que el segundo presidente. Para la zona alquiler es una ocasión de cobrar al día cero.